Hola a todos, hoy tenemos con nosotros al autor principal del libro Ingeniería de entrelazamiento cuántico y aplicaciones, el doctor Francisco Javier Duarte. Bienvenido doctor Duarte y gracias por acompañarnos. Francisco Javier Duarte se graduó con honores de primera clase en física por la Universidad Macquarie en Sydney, Australia, recibiendo su doctorado en física en la misma universidad por su investigación en láseres sintonizables de alta precisión. Sus investigaciones en láseres y óptica física han sido aplicadas ampliamente en numerosos campos, desde la astronomía a la nanofotónica. El doctor Duarte ha practicado física en los sectores académicos, industriales y de defensa. Es a su vez autor de numerosas publicaciones científicas, patentes y cerca de 15 libros sobre óptica láser y óptica cuántica. Sus libros se encuentran en cerca de 5.000 bibliotecas por todo el mundo. Ha sido elegido Fellow del Australian Institute of Physics en 1987 y Fellow de la Optical Society of America en 1993, siendo el primer sudamericano en recibir estas distinciones. Asimismo, el doctor Duarte ha sido galardonado con el premio Engineering Excellent Award y la David Richardson Medal otorgada por la Optical Society. Doctor Duarte, ¿en qué se diferencia ingeniería de entrelazamiento cuántico y aplicaciones de otros libros sobre mecánica cuántica? Gracias a Sara por esa introducción. La principal diferencia de este libro Ingeniería de entrelazamiento cuántico y aplicaciones, Quantum Entanglement Engineering and Applications y otros libros en, y la mayoría de los libros en mecánica cuántica, es que este libro está específicamente enfocado en entrelazamiento cuántico. Todo el material que está en este libro exclusivamente apunta hacia este ramo. La segunda diferencia es que el libro es totalmente autónomo, contenido en sí mismo y no se necesita, no se necesitan otros materiales u otros libros, otros libros para enfrentar a la materia que se presenta. La tercera distinción es que está basado principalmente en la notación Braket de Dirac, esta es la notación cuántica descubierta o inventada por Dirac, no se sabe, no se sabe, que en castellano o español es paréntesis, Braket. Y esta notación es transformada en en este libro en matrices, lo que lo hace muy útil. Y la otra diferencia es que el libro está basado en matemática práctica y matemática útil, sin recurrir a matemática sofisticada. Ingeniería de entrelazamiento cuántico y aplicaciones da énfasis a las matrices en el entrelazamiento cuántico. ¿Cuáles son las ventajas de este tratamiento? La primera ventajas es que cualquiera persona que haya recibido un buen curso en álgebra de matrices o cálculo con matrices puede enfrentar el material del libro con éxito. La segunda ventaja, la cual es muy importante, es que toda la óptica de interés, sean así rotadores de polarización, interferómetros o espejos parciales, está expresada en matrices. Entonces esto hace que las ecuaciones del entrelazamiento cuántico sean compatibles con estas matrices para crear nuevas configuraciones ópticas. Ingeniería de entrelazamiento cuántico y aplicaciones da la impresión de ser un libro muy técnico. ¿Cuál es la base matemática que el lector necesita para entender la física incluida? Sí, esto fue aludido en forma parcial anteriormente y la base que se requiere es un buen curso en primer año de álgebra que incluye tratamiento de matrices y un buen curso de cálculo. Si el lector o lectora tienen esta base, ellos pueden estudiar el libro sin ningún problema. Ingeniería de entrelazamiento cuántico y aplicaciones incluye problemas en cada capítulo. ¿Cuál es el nivel de sofisticación matemática requerida para resolver los problemas? Sí, son como un promedio de siete problemas por capítulo. Conociendo el tratamiento de matrices, el cual es revisado en el libro. En el libro se otorgan todas las herramientas matemáticas, si se entienden las matrices. Haciendo ese acercamiento a los problemas a través de las matrices, todo el material necesario para resolver los problemas se provee en el libro. Entonces, el lector o la lectora no necesita de herramientas adicionales. Al parecer hay dos caminos para considerar el entrelazamiento cuántico. Uno es el camino filosófico y el otro es el físico. ¿Tiene algún comentario al respecto? Sí, el tratamiento filosófico es el tratamiento que fue introducido por Einstein y sus coautores, Einstein, Podolsky y Rosen en 1935. Y al mismo tiempo, una correspondencia y unas publicaciones que hizo Schrodinger. Einstein concluyó su famosa publicación diciendo que la mecánica cuántica estaba incompleta. Y Schrodinger estaba alarmado por el hecho de que una medición en un sistema podría determinar una medición en otro sistema alejado por una gran distancia. Y esto, lo que pasó entonces a llamarse como la paradoja de Einstein, fue lo que empujó a mucha gente a buscar una teoría mejor que la teoría de la mecánica cuántica. Y muchos comenzaron a trabajar en lo que se llamaba Hidden Variable Theories, teorías de variables ocultas. Y fueron experimentos tratando de buscar el efecto de estas teorías que en realidad concluyeron conjuntamente con la introducción del teorema de Bell. a proveer una versión moderna, una versión del entrelazamiento cuántico en los años 80, que yo a la gente concluí que en realidad la mecánica cuántica no podía reproducirse con esas teorías. Ahora, en el año 30, en forma totalmente separada, Dirac introdujo la teoría de los pares, la cual en 1946, Wheeler la usó para describir, para otorgar la primera descripción de lo que realmente es el entrelazamiento cuántico. Y Wheeler dijo, en forma reducida, de que si uno medía la polarización de un fotón en una dirección, entonces el fotón que fue en dirección opuesta iba a tener una polarización ortogonal a la que se medía. Eso fue en 1946. En 1947, Price and Ward, de la Universidad de Oxford, introdujeron el primer dibujo de un experimento de entrelazamiento cuántico y calcularon las probabilidades del entrelazamiento cuántico. Y para calcular las probabilidades de entrelazamiento cuántico, ellos desarrollaron la famosa ecuación de entrelazamiento cuántico de la amplitud de probabilidad, la cual Ward solamente la publicó en su tesis, por lo que han existido anomalidades históricas que le han negado el crédito a que él realmente se merece por ese descubrimiento. Ese es el acercamiento físico al entrelazamiento cuántico. ¿Cuál es el origen del entrelazamiento cuántico, así como lo conocemos hoy en día? Bueno, es justamente la probabilidad de amplitud que descubrió Price and Ward en 1947. Todo está basado en esa ecuación. Y los factores filosóficos, en realidad, más y más se convierten prácticamente como en curiosidades. ¿Algún comentario acerca del teorema de Bell? Sí, el teorema de Bell fue un paso muy importante, aunque von Neumann había dicho lo mismo 32 años antes. porque Bell introdujo un desplazamiento matemático el cual fue entendido por la mayoría de la gente. Fue en forma transparente, Bell probó de que las teorías ocultas, esas teorías de variables ocultas, no podían reproducir los resultados de la mecánica cuántica. Y como dije, eso fue primeramente expresado por Roy Neumann en 1932. La diferencia fue que todo el mundo entendió lo que dijo Bell y lo que dijo Roy Neumann fue más difícil de aceptar. Entonces, parte de la comunidad física que estaba escéptica de la mecánica cuántica, siendo una teoría verdadera, aceptaron de que la mecánica cuántica en realidad funcionaba, funcionaba, aunque en forma, aún en esos tiempos decían, extraña. ¿Tiene algún comentario acerca de la paradoja EPR? Sí, la paradoja Einstein-Polonsky-Rosen. Ellos fueron los que indicaron de que quizás podría haber teorías más precisas que la mecánica cuántica, que esto de tener estas incertidumbres quizás podría superarse. Pero al hacer eso, ellos se basaron en una premisa la cual se puede decir no tiene una base en la realidad física. Pues ellos asumieron de que se podía hacer una medición de momento en forma exacta. Y al hacer esa medición de momento en forma exacta, entonces la variable de distancia era de todos los valores, o sea, estaba en todos lados. Y por eso ellos determinaron. Esa fue la premisa que en la parte primera de su publicación los llevó a concluir de que la mecánica cuántica estaba incompleta. Pero los experimentalistas sabemos desde el tiempo de Newton de que las mediciones no se pueden hacer en forma exacta. No existe, no existe una medición exacta. Siempre hay un error. Dirac lo reiteró en su libro en 1947. Y eso lo expliqué yo en el libro Quantum Optics for Engineers, óptica cuántica para ingenieros en 2014. Cuando uno acepta el principio de incertidumbre de Heisenberg, la paradoja de Einstein pierde su valor. ¿Nos podría explicar eso de la no localidad del fotón? Sí, esto es muy importante. Willy Slam dijo muy claramente de que el fotón no tenía propiedades locales. Y esto lo entiende y lo conoce todo experimentalista que ha, por ejemplo, medido el ancho de banda de un láser ultra preciso. Por ejemplo, si uno mide el ancho de banda de un láser ultra preciso usando un interferómetro Matzenda, por ejemplo, puede descubrir que para medir ese ancho de banda se necesita una distancia de varios metros. O sea, que el fotón, ¿de acuerdo? El quantum está distribuido en varios metros. Lo que nos puede llevar a la conclusión, lo que nos lleva a la conclusión de que un fotón puro es tremendamente no local. Puede estar en un sector extremadamente amplio. ¿Qué significa un acercamiento pragmático a las interpretaciones de mecánica cuántica? El acercamiento pragmático está basado en los puntos de vista otorgados primeramente por Dirac, Dyson, Willis Lamb, Richard Feynman, John Warren. ¿Y qué significa esto? De que con este acercamiento pragmático uno acepta de que la naturaleza es la que manda y que nuestras teorías, nuestras físicas, siempre tienen que reflejar lo que dice la naturaleza. Entonces, si uno hace mediciones más refinadas y si se entiende esta naturaleza en mejor forma, entonces estas teorías tienen que adaptarse a ello. En ese sentido, el estar atado a premisas filosóficas no es útil. Pues las premisas filosóficas, muchas de ellas, vienen de bases culturales e incluso bases políticas, las cuales no son útiles. Ingeniería de entrelazamiento cuántico y aplicaciones también le da énfasis a la interferencia cuántica como un fenómeno muy fundamental. ¿Qué es más fundamental, el entrelazamiento cuántico o la interferencia cuántica? John Ward era de la opinión de que lo más fundamental era el entrelazamiento cuántico. Richard Feynman dijo que es la interferencia la cual está en el corazón de la mecánica cuántica. En realidad, lo que se explica en nuestro libro es que estos dos principios existen entrelazados en un nivel ultra fundamental. Usando principios interferométricos uno puede derivar la ecuación de entrelazamiento cuántico y usando el entrelazamiento cuántico uno también puede llegar al principio interferométrico. La diferencia es que el ir desde el entrelazamiento cuántico al principio interferométrico requiere un par de pasos matemáticos adicionales. lo que podría indicar aunque no está establecido de que quizás la interferometría la interferencia cuántica podría ser un poquito más fundamental pero esto aún tiene que determinarse en forma clara. En su opinión ¿cuál es el más sorprendente el más asombroso aspecto del entrelazamiento cuántico? Lo más sorprendente es que el fotón el cuantum parece poseer la cualidad de omnipresencia de estar distribuido a través del espacio y que eso sea expresado en una elegante ecuación como la ecuación del entrelazamiento cuántico es muy hermoso y a la vez importante. ¿Algún comentario final sobre la relación que existe entre aspectos filosóficos y la mecánica cuántica? Sí existe una una corriente actual de físicos los cuales los cuales dicen de que hay que introducir más filosofía en la nueva física Richard Feynman estaba muy opuesto a eso incluso usaba cierto sarcasmo para referirse a los filósofos no es necesario usar ningún tipo de sarcasmo lo que sí es necesario es saber de que todos los importantes desarrollos en la física han sido por físico y el problema con la filosofía lo cual se ve en las interpretaciones alternativas a la mecánica cuántica es que usan conceptos difíciles de entender palabras extrañas y oscuras y no otorgan nada nuevo lo que se necesita es claridad y transparencia que refleje a la naturaleza muchas gracias por haber estado hoy con nosotros doctor duarte